Esquerra y Casco, gracias Alfredo. Gracias por estar hoy como secretario general con tus socialistas vascos. Pero sobre todo, gracias por haber estado siempre con los socialistas vascos. En los momentos felices y en los momentos duros. Y gracias por habernos ayudado a ser libres. No lo vamos a olvidar nunca. Nunca. Eguerde hon, guztioi, hemen gaude berriz urtero esala Euskal Socialisten eguna, ospatxeko. Horten urte berezia dugu, aroa berria hazi dugu Euskadin, horten azkatasunaren festa ere bada. Etaren terrorismoa garaitu dugu. Bide luzea iragan dugu. Sarri, bastertuak izangara. Sarri, bakardadean aurkitu behar izan dugu aurrera giteko indarra. Baina ez dugu inoiz etxi. Beti, azkatasuna eta demokrazia defendatu ditugu terrorismoaren aurrean. Eta izan ditugu persona. Bereziagure artean, azkatasunare zaindariak, duintasunaren babesleak. Euskadiko herrietan izan ditugun zinegotsiak izan dira. Azkatasunaren haitzindariak, zuei esker irabazi dugu. Zuei esker atera gara, garaie. Ez gara bakarrak izan baina gu izan gara. Terrorismoaren amaiera izan da, demokrazia garaiko lorpenik handiena. Alderdi sozialistaren jaulari txake mandu azkatasun pausurik handiena Euskadin. Hau bakarrik asko da legealdi bat betetxeko. Gure herrietan libre ibiltzea lortzea, hori gure lanari eskerizan da. Eta ez digu inor, hori hori kenduko. Eta ez digu. Pero hoi queremos, porque podemos, celebrar la fiesta de la libertad. Es la primera vez que nos juntamos aquí sin amenazas, sin la presión de la violencia, sin chantajes terroristas. Hoi es la fiesta de la libertad porque hemos derrotado a ETA, porque hemos sabido resistir, porque no hemos renunciado a nuestra propia dignidad y hemos defendido en primera línea la democracia, las instituciones, el autogobierno, el Estado de Derecho, porque hemos sido firmes. Y nadie nos ha doblegado. Y no ha sido nada fácil. Los socialistas hemos cruzado un largo desierto. Un desierto muchas veces lleno de soledad, lleno de marginación en esos pueblos pequeños en los que nuestra gente daba la cara bajo los insultos y las agresiones. Un desierto de lágrimas calladas. Y ha sido la dignidad de los humildes la que nos ha guiado hasta aquí. Hay muchas cosas que hemos vivido y que se nos quedarán grabadas para siempre en nuestra memoria. Muy adentro, los funerales, nuestros compañeros asesinados, nuestra gente agredida, las casas del pueblo quemadas, pero sobre todo, la entereza de nuestros compañeros y compañeras en los peores momentos, su determinación, su determinación absoluta de seguir firmes frente a la violencia. Yo recuerdo todo eso. Pero recuerdo una de esas malditas noches en las que muy cerca de aquí un militante que le acabo de ver hace bien poco por aquí miraba con ojos enrojecidos el coche que acababa de comprar. para poder acudir al trabajo que acababa de conseguir. Un coche quemado por los salvapatrias de siempre. Y vi a su madre con una entereza absoluta agarrándole de los brazos y diciéndole deja de llorar. Que ni nos van a doblegar ni nos vamos a rendir. Que nadie nos va a echar de nuestra tierra. Nadie. Y afortunadamente hay muchas madres así. Hay muchos hijos así en el Partido Socialista de Euskadi. Y gracias a esa determinación con esa determinación si me permitís usar este lenguaje y señalar a alguien os diré que hemos tenido una legión de vanguardia. Que nuestros soldados de la libertad han sido los centenares de concejales y de concejalas socialistas en los pueblos de Euskadi. Esos concejalas que han defendido la dignidad de todos y que por no ponerse de rodillas nos han salvado. Han salvado nuestra libertad. Hoy gracias a ellos podemos decir que somos libres. Libres. Sí. ¿Cuántas veces? Ha habido muchas veces que os he pedido muchas veces que os he pedido un minuto de silencio en recuerdo de nuestros compañeros asesinados. Hoy simplemente quiero que demos un enorme aplauso a la libertad. Gracias. Podemos y podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho porque no todo el mundo ha actuado igual en Euskadi. Hemos tenido terroristas que mataban al que pensaba diferente. Hemos tenido gente que aplaudía a los que mataban. Gente que los comprendía. Y hemos tenido gente que ha cerrado los ojos, el corazón y la conciencia para no ver lo que pasaba. Y hemos tenido resistentes. Nosotros no hemos sido los únicos pero los socialistas siempre hemos estado en primera línea y lo hemos pagado con sangre. Porque el final de ETA no ha sido un regalo de los terroristas. ha sido una conquista democrática después de una larga travesía. Veréis, cuando asumí el cargo del Endacari dije que íbamos a hacer de esta la legislatura de la paz. Y muy pocos se lo creyeron. Algunos incluso se reían. Y cuando empezamos a tomar las primeras medidas como decía Alfredo, cuando empezamos a limpiar nuestras calles de la propaganda del terror, cuando empezamos a recuperar para los ciudadanos y las ciudadanas libres nuestras plazas secuestradas por los totalitarios, muy pocos nos siguieron. Pero hoy, después de mantener nuestra política de firmeza democrática, hoy puedo decir con orgullo que somos el gobierno socialista que ha liderado el final de ETA. No hemos sido los únicos. Hemos tenido la enorme ayuda del gobierno socialista en España, de Alfredo, y nos han ayudado otros gobiernos y muchas otras personas. Pero cada socialista vasco podrá decir con la cabeza bien alta yo estuve allí, yo lo hice posible, yo fui de los resistentes. Y el final de ETA ha sido el mayor logro democrático de los últimos 30 años en Euskadi. Y repito, por mucho que algunos no quieran reconocerlo, el sueño de la libertad reconquistada ha sido liderado por el gobierno socialista de Euskadi. Y sólo por eso, sólo por poder caminar libres por nuestros pueblos, sólo porque a Susana por primera vez en muchos años se le llenen los ojos de lágrimas de felicidad por poder coger el autobús por fin sin tener que llevar escoltas ha merecido la pena estar en el gobierno vasco. Ese es nuestro orgullo y nadie nos lo va a poder quitar. Y hoy estamos viviendo un nuevo tiempo, un nuevo tiempo de libertad en el que todos tendremos que seguir haciendo esfuerzos para consolidar la convivencia en el que todos tendremos que actuar con la inteligencia y la generosidad que requieren las circunstancias. Pero quiero decir una cosa, primero ellos, primero los que han mantenido el terrorismo durante 40 años y ayer nos volvieron a decepcionar. No va a haber amnistías ni va a haber precio ni autodeterminación ni nada por nuestra libertad. Habrá legalidad, una legalidad que permite la reinserción para hacer más grande la democracia integrando a quienes la han combatido hasta ahora. Eso es lo que habrá. Todo esto ha cambiado, pero también hay muchas otras cosas que han cambiado desde que gobernamos en este país. Hay muchos mitos falsos que hemos desmontado desde que los socialistas estamos en el gobierno. Hemos roto el mito de que ETA no podía ser derrotada. Hemos roto el mito de que solo los nacionalistas podían gobernar Euskadi. Hemos roto el mito de que solo los nacionalistas eran buenos gestores. Hemos demostrado que se puede gobernar para todos y para todas. Hemos demostrado que en Euskadi cabemos todos y que todos podemos hacer país. y como decía José nos ha tocado hacerlo en el peor momento, en medio de la mayor crisis que hemos conocido. Pero es en los momentos duros cuando se comprueba el buen gobierno y el buen gobernante. Y hemos puesto en marcha como decía Alfredo el modelo de Euskadi. Hemos hecho de la salida de la crisis una apuesta colectiva destinando recursos a impulsar la economía, a limas de masí, a la internacionalización, a fomentar el empleo joven, a reformar y modernizar nuestros servicios públicos, a sostener nuestras políticas de solidaridad. Y funciona. El modelo de Euskadi funciona. Y ahí están los datos para demostrarlo. Tenemos la mitad de paro que el resto de España. Somos la única comunidad con superávit. Hemos batido nuestro récord histórico de exportaciones, invertimos más del 2% de nuestro PIB en I más D más I. En Euskadi no se cierran quirófanos ni centros de salud. En Euskadi invertimos en infraestructuras sanitarias y tenemos nuevos hospitales y reformamos la sanidad pública con la estrategia de los crónicos y no dejamos a nadie sin atender, sea inmigrante o no, tenga los recursos que tengan. Aquí no se despiden a trabajadores públicos. En Euskadi se hacen ofertas públicas de empleo. Aquí no hay centros educativos sin luz ni calefacción ni existe el deterioro preocupante de la educación pública que se está dando en otros lugares de España. En Euskadi estamos implantando la educación trilingüe y la utilización masiva de las nuevas tecnologías en la escuela y ampliamos un 32% las becas y hacemos del conocimiento la prioridad del país. y aquí no se paralizan inversiones las inversiones necesarias para la recuperación de la economía al revés. Invertimos recursos públicos para ayudar a nuestro tejido productivo. En Euskadi estamos huyendo de los recortes de Rajoy no por electoralismo no por empecinamiento sino porque sabemos que hay otra forma de enfrentarse a la crisis que no pasa por destruir el estado de bienestar que tanto nos ha costado construir. Y quiero decir una cosa bien alta y bien clara. Mientras en Euskadi haya un lendacari socialista no se aplicarán los recortes de Rajoy. Mientras en Euskadi haya un lendacari socialista se mantendrán las políticas sociales y el estado del bienestar y habrá diálogo social y pactos por el empleo con sindicatos y empresarios y se utilizarán recursos públicos para fomentar la investigación para dinamizar la economía y afrontar la crisis. Mientras yo sea lendacari os digo que no vamos a rebajar la calidad de la educación que no vamos a obligar a la gente sin recursos a que se conviertan en mendigos de la sanidad que no vamos a hacer que nuestros jubilados tengan que pagar sus recetas que no vamos a privatizar servicios para que unos pocos hagan negocio con las necesidades de todos que vamos a seguir apoyando a nuestra economía y a poner las bases para generar empleo y que vamos a defender el autogobierno de los vascos frente a las injerencias de quien quiere debilitarlo para imponernos recortes injustos mientras aquí haya un lendacari socialista el autogobierno será un instrumento de bienestar colectivo puesto al servicio de la sociedad vasca y no como ha sido tantas veces un instrumento de poder al servicio de los intereses de un partido se ponga la derecha como se ponga mientras los socialistas gobernemos en Euskadi habrá unas líneas rojas que no vamos a traspasar de ninguna manera y no vamos no vamos a transigir ni a hacer cambalaches extraños para mantenernos en el poder cuando está en juego el bienestar de la sociedad vasca aunque perdamos apoyos aunque nos quedemos en minoría parlamentaria porque el partido popular ha decidido romper el acuerdo que mantenía con nosotros para dar su apoyo a las medidas y a los recortes que Rajoy quiere imponernos a esto Antonio Basagoiti lo ha llamado el desvarío de socialismo extremo de López bueno a esto yo lo llamo defender Euskadi lo llamo defender a la sociedad vasca defender nuestro modelo de país y de bienestar desde la izquierda desde un proyecto socialista defender Euskadi porque ese es mi compromiso como Lendakari y de ninguna manera voy a renunciar a él y así vamos a seguir le pese a quien le pese sí porque hay otros que hacen ruido para ocultar su propia desnudez su falta de propuestas su falta de alternativas para que Euskadi avance y por eso se limitan a pedir permanentemente el adelanto de las elecciones nosotros nos dedicamos a remitir leyes al Parlamento a tomar medidas para mejorar la sanidad la educación para garantizar las prestaciones sociales para impulsar la economía ellos tienen unas urgencias y unas prioridades que no son las nuestras ellos tienen demasiada prisa por intentar llegar al poder a nosotros nos surge resolver los problemas de la ciudadanía incluso dicen como Iñigurcullo ayer que ellos quieren llegar al gobierno para devolver el prestigio a Euskadi ¿por qué no preguntan por ahí a ver si Euskadi ha perdido o ha ganado prestigio con el gobierno socialista? ¿por qué no preguntan a ver qué prefieren si los recortes que se están dando en todas partes o el impulso que estamos dando aquí a la acción del gobierno? Claro, es que para ellos Euskadi solo tiene prestigio cuando lo gobierna el PNV se les nota tanto no pueden soportar que este país esté dirigido por un lendacari socialista no pueden soportar que hayamos puesto fin a décadas de gobiernos dirigidos y presididos por la derecha nacionalista no pueden soportar que el hijo de un obrero de la margen izquierda esté gobernando este país sin pedirles permiso porque creen que les corresponde el gobierno por derecho divino bueno y soportan menos además que lo estemos haciendo bien que estemos gobernando mucho mejor que los gobiernos nacionalistas anteriores resolviendo problemas donde ellos crearon problemas para perpetuarse en el poder otros problemas que fueron absolutamente incapaces de resolver no soportan que llevemos más de tres años en el gobierno poniendo tranquilidad donde ellos habían puesto crispación diálogo donde ellos habían puesto imposición amplios acuerdos donde imperaba la división objetivos capaces de unir a la ciudadanía donde antes había objetivos partidistas que querían imponer a toda la sociedad vasca no soportan que hayamos evidenciado que es posible gobernar Euskadi de otra manera hablando con todos teniendo en cuenta a todos y sobre todo conectando con las prioridades fundamentales de los hombres y de las mujeres de Euskadi no soportan que hayamos recuperado y prestigiado el estatuto que dieron por muerto y quieren que pidamos perdón por haber liderado los cambios que han transformado en estos años la realidad vasca bueno pues no lo vamos a hacer porque nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho desde este gobierno muy orgullosos y ellos el PNV el PNV de Íñigo Urcullo ¿de qué está? orgulloso de decir a todo que no con tal de ahogar a este gobierno no a la reforma fiscal no a ver el modelo de país no a los planes para hacer frente a la crisis orgulloso de qué de jugar con la credibilidad del país con tal de desgastar al gobierno llegaron a decir que íbamos a quebrar en marzo con las repercusiones que esto tiene bueno estamos en junio y somos la única comunidad con superávit o están orgullosos de haber o están orgullosos de haber paralizado Guipuzcoa entregándosela a Bildu solo porque su objetivo era que no hubiera alcaldes socialistas solo porque no querían que Odón fuera el alcalde de San Sebastián paralizar Guipuzcoa bueno seguramente ahora están pensando también en que después de las elecciones autonómicas puedan pactar con Bildu para que no haya un lendacari socialista bueno para eso nos van a tener que ganar y no nos vamos a dejar vamos a ganar las próximas elecciones y es que por mucho que nos quieran hacer creer que son los moderados no van a moderar los impulsos de Batasuna en todo caso pactarán con ellos porque plantean lo mismo unos la independencia para allá y otros la independencia a plazos es decir fracturar al país dividir la sociedad convertirnos en una isla cuando lo que necesitamos es un continente así que frente a todo esto hoy es un buen día para poner en valor todo lo que hemos hecho al servicio del país para que se oiga con claridad y contundencia la voz de los socialistas vascos veréis quiero acabar diciendo una cosa nosotros estamos en el gobierno yo soy lendacari sobre todo porque quiero construir una sociedad vasca decente una sociedad en la que la libertad de nadie pida asesinar al que piensa diferente una sociedad en la que el progreso de unos no camine sobre la miseria de otros una sociedad en la que los de aquí seamos todos y todas y todos seamos tratados por igual yo quiero vivir en una sociedad vasca fuerte unida con valores compartidos no en una sociedad fragmentada dividida en identidades en intereses para eso soy lendacari y por eso soy socialista el socialista más humilde pero el más orgulloso de serlo el más orgulloso del sacrificio de generaciones enteras de compañeros y de compañeras de trabajadores y de trabajadoras que se dejaron la piel por levantar un país en el que podamos vivir todos con dignidad que se dejaron la vida para conseguir el sueño que hoy disfrutamos de vivir en paz que pasaron cárcel y destierro y exilio para que nosotros pudiéramos disfrutar de la libertad que hicieron de la igualdad la razón de su existencia nosotros somos sus herederos y no vamos a permitir que nadie nos haga retoce retroceder en lo que tanto nos ha costado vamos a defender lo nuestro porque sí para eso soy Lendakari y por eso sobre todo soy socialista Esquerra Casca